Hola, soy Pedro Espinal, gerente general de Agroesa, importadora y distribuidora de insumos agropecuarios de República Dominicana. Y representamos aquí a Coccoli en el país. Quiero aprovechar este momento para saludar a la familia Coccoli y desearle el mejor de los éxitos en su séptima cumbre anual de fertilizantes granular soluble. Así que el mejor de los éxitos, decirle que estamos muy orgullosos de representar tan magnífica línea aquí en el país, donde hemos tenido unos éxitos extraordinarios en el uso de los diferentes cultivos. Éxitos. Hola, mi nombre es Fernando Orellana, gerente agrícola de Agrícola Guillaixquien, país de Chile. Quería desearle un éxito total a Coccoli Fertilizer en la séptima cumbre internacional de fertilizantes granulares solubles. Saludos. Buenas tardes a todos. Soy Isaac Kofi Razak, de Ghana. Aquí, deseo el 7º Internacional Granular Water Soluble Fertilizer Summit un suceso completo. Muchas gracias. 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 Gracias por su ayuda en este producto. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Soy Yunus Ladidi, manager de la compañía ICAS y la compañía Chemifert de Morroco. Gracias. I wish the 7º International Fertilizer Granular Water Soluble Fertilizer. I wish you excellent success. Gracias.